Pues gente aquí estamos de nuevo A ver cuatro me agarro Que me dieron a aquellas dos No agarran una Como se llama Su amor Anduvo ahí intentando Pero nada que verba Y la otra se dio por vencida Si yo si pudiera Hiciera eso Bueno si pudiera meterme en el agua Más que todo Ya agarraste alguno Déjame lo voy a comer yo Quiero verlo Vaya mire Erika Y dice que no hay La cuchumba La cuchumba porfa No es que por favor Esta si es mala Y si te dijera vos Yo no fuera No vas No voy Yo sé que vas Por tu amor lo hace Otro vez Va Ya va a venir la cuchumba Pérez Ya va a venir Este Su otro amor Porque su amor propio No quiso venir Es odio entonces Es odio entonces Odio personal Ey Ya agarraste otro Apresúrelo ahí ve No me tienen 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 Ah vaya Oiga usted Esta si va Él queriendo te cuidar Sí porque Supuestamente hay lagartos Ahí dicen Va Pues sí Y mire ella va mal agradecida Bien mal agradecida Usted que va a andar Diciendo eso Guacho alto Que cuando yo estaba allá Nada Que se fue para allá Cuando yo me vino Aquí fue Es que aquí va a haber Una gran batalla Entre mínimo Y él va usted Uuuuuh ¿Qué son Erika? Erika ¿Qué son? Yo digo que sé Sí Va probable Por mínimo O por él Quiero ver cuánto ¿Cuánto ahorro usted? Dos Esto está bueno aquí Vamos a comer camarón Sí pues Es obvio Extraña No hay necesidad De andar comprando Porque le dan bien caro A usted Sí Es mejor venir A agarrar Aunque el que Hay que traer Alguien que pueda Así como mínimo Que agarre rápido Pero Si venimos nosotros No hombre No agarramos Miren la Erika Mire usted Y se supone Que usted es barreña Dijo Pues sí pero Pero déjate a puñada Es que me da miedo Es que no da miedo Yo si me pudiera Meter al agua Yo lo hago Yo lo hago Pero Es que yo así No puedo Usted yo aquí ¿Cómo? ¿Con ta raya? No ¿Cómo? Y agarra así con eso Es que aquí Acuérdese que aquí Como es río Pero agarra allá Se mete a lanchas No 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 Hay lagartos En el mar Sí En el mar En el mar En el terro Ahí es donde van a agarrar Va Vamos a ir a ver un día Si vamos a agarrar Así Mire a ese no le da miedo A ese mete Y toda la cosa A ese no le da miedo Es que donde más Están ellos Es ahí En eso En esa cata Pero Pero está bonito aquí Porque hay bastante chacalines Mire Muestra la cuchumba Mira gente Agarrado algo Ya casi a la mitad La cuchumba Y solo como En un ratito Los agarrado Sí Y van unos Unos 20 O hay más Sí Hay más Hay más va Y van unos Por bien Ah Allá Allá Un tengereche Mire ¿Dónde? Allá No sabe yo Pero qué pescado Era el que daba En cariño Tengereche Bueno Esperemos que les guste Esto que andamos Hacen aquí Porque lo hacemos Con mucho cariño Para ustedes Nos andamos Asoleando Mire Este sol No puedo ver No puedo ver Porque vi el sol Y veo Así Pero Aquí sí hay va ¿Por qué no lo había traído Más antes aquí mínimo? ¿Por qué no lo había? ¿Por ahora lo trajo ahí? Probable Sí Probable que vengamos Más seguido Aquí va Depende de ellos Depende va Ajá Si venimos aquí Otra vez Y algún suscriptor Que quisiera venir aquí También Aquí lo podemos traer A que agarre El chacalini Y todo eso Aquí gracias a Dios Es libre ¿No? Yo le puedo enseñar También a pescar Vaya Ella le enseña a pescar Dice Yo a comer Yo a comer Les puedo ayudar No pues sí Este es bonito Aquí miren Gente Si hay este Esa es Cañera Es Aquí miren Alrededor Andamos de unas Cañeras Como pueden ver Ahí hay milpa Y esa ya está buena Ya casi miren Ya van a comer elote La otra Vaya Vaya que está bueno Va Hoy sí vamos a comer Lo bueno es que está con tortillas Porque ya está cerca Donde venden Pues sí Allá le vamos a enseñar Ajá Como cocinar Bueno yo Estoy alérgica De veras va ¿Al sol o a qué? ¿Ah? Al sol A la tierra también Ajá Es que como allá en la playa No hay va Miren Miren aquella parejita Miren Miren Oye No es celoso Mínimo Mínimo No es celoso Él comparte Y como es el amigo Él comparte Amar y comparte Él le gusta Es que Es que Cuando se acostumbra A choyarse a las piedras Es normal Porque ustedes miren No pueden ni Tomarse a las piedras Imagínense No pueden ni Tomarse a las piedras Porque ya está ¿Con qué? Con alergia A mí me duelen Los pies Al andar aquí Caminando No Eso sí A mí 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 no duele Más que el sol Como está Fíjate que me imaginaba Esta poza Pero poza ¿Me entiende? Posa enorme Y onda Solo allá Dice que estaba Así Pero yo va Mira aquellos pajaritos Gente Como pueden ver Ya que A cambio A mínimo Por él Y toda la cosa Ya Mínimo Yo creo que ya Ya Mejor ya ¿Vamos a ensalear? No le digo Yo creo que ya Nada ya ¿A los pesados? Sí ¿Le puedo mostrar Cómo se ensalea? Bueno Vamos a eso Pero vaya olvidándose A la Erika Usted Ya 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 la cambió Sí Mire pues Ya Ya lo cambió Mire pues Ya ¿Ves? Mire Y delante Usted Vio Con sus propios ojos Bueno Va que aquí Han de ver Este cangrejo Va No No hay aquí Pero hay el río ¿Qué hay cangrejo? Sí En el otro Hasta ahí arriba Dice ¿En cuál Este no es el mismo De que pasa Por el naranjo Y todo eso No es el mismo Este rosario Ah Este rosario Ah Es el Ah ¿Y a la pos de los mangos Cuando vamos? ¿Cuál es esa? Aquí cerca Pues Allá donde fuimos Hacemos una sopa Puedes aclarar Ahí Ah ¿Cuimos Primero ¿Ve tú? Sí, sí Ah Cuidado Mira ahí está bien hecho Miren Sí, sí Gente Miren 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 Pueden ver unas piedras Miren Pero esas piedras Están Mira a mí No me toqué Porque Esas piedras Están muy lisas En cambio En cambio con Gina No se siente Mira a la otra voz Mira que Ah que Mira que ¿Vean cómo le mete la mano? Sí ¿Ya vio? Es que mínimo Ya olvídela Le está dando hasta con hechos Mire Sí, sí Y usted no entiende Mire, mire Hasta con hechos Lo está haciendo Sí Ajá No se puede Es un gran amor Sí Pero es que es la moto Es la moto Y el Todo, todo Sí, primero Dios Mira, mire La frita Ajá, sí Yo lo Yo dije Ay, yo quisiera tener una moto Y ya gracias a Dios Mire ya Primero Dios El otro año la tengo En cambio yo 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 Usted Usted va a tener Pero otra cosa Usted va a tener Erika Juela Mire Esto va a quedar grabado Aquí en cámara Erika Se va a contar del momento Mire, él Hasta sonriente Viene Sonrisa De lado a lado Eso es lo peor Cuando tiene Cuando venga uno Mejor Con moto Y todo Es chulata Pero cuando lo miran A uno Pero usted ¿Qué se hace sentir así? Va ¿Por qué? Como no debe De ver Pues sí Pues sí No, usted tiene que sentirse Va Bueno, que hay que compartir Es que vamos a compartir Oiga Miren Miren Vamos Llevense Aquí Esta es mi gran cuerda Porque no hay Es que dejo abierto Eso Mi amor Díganme Ve como lo quiere Ve que todavía Lo quiere Dejo abierto Miren Ve Miren Ve como lo quiere Vaya a cerrarlo Vaya a cerrarlo Oiga Si no Díselo Pero así 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 Me gusta Y me gusta Bien Bien Miren Si Si Ahorita Le está poniendo Le voy a dar carita Oiga Le vamos a dar Porque a mí Me tienen que compartir Mira la Erika Como anda el chorro Si Erika Muy duro fue eso Si Por eso Y que Y que más Si Ella va pensando Mal Oiga 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 Mira Si Si No se deje Mínimo No No se deje Esto Vaya Amor Ya va Bueno Ahí va Es que Eso es amor No Hombre Dele Dele Vamos 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 Amor Amor Es Compartir Como Dicen Simba Viene que vive Un gran Lagarto Pero yo Voy a sacarle Los pescados Que a él Te va Será Macro Bien Ya vamos Aquí pica El gran Espargo Es de cuatro Líderes Usted va a picar Ahí Ve Esta va Haciendo Mala Pero es que Ahí hay amor Pero es que Lo demuestra Simba Como Tipo Salvaje Algo así Tipo Salvaje Se lo demuestra A saber No Yo no Yo no Soy salvaje Va Que no Usted Se me echa De ver No No Se me echa De ver Oiga Mínimo Se va a poner Celosa A la Erika Así que No sea Así ¿Cómo se hace Andar aquí Con nosotros Con frío Con frío Erika Caléntelo Es que Ella está Celosa A ver Que uno No le puede Preguntar Nada Porque se pone Celosa Ya Ya Se dieron Cuenta De eso Mínimo Dígale Algo A usted Ahí Este Mínimo Cajo El Amor Dice Solo Así Si Va A escucharle Solo Mi amor Mi amor Allá Corzón Que cosito Siempre Me gusta Contemplarla En que Ella me diga No te quiero Es que Aunque Lo rechacen Él sigue Insistiendo Él le insiste Si Si Solo Siva O sea Que él no es Negativo Si le dice Que se tira Donde está Lagarta No va a hacer Si Es obvio Ya la hizo Mínimo Bueno pues Esperemos que le guste Todo esto que andamos Haciendo aquí Y denle su like Y pues Que siempre nos apoyen Verdad Porque si su apoyo No somos nada Y pues Bueno pues Salud y bendiciones Para todos Revisamos en el siguiente Vídeo Ya esperemos Que ya haya Agarrado algún Pescado mínimo O a que sea La lagarta Que dice que está Ahí va Bueno Nos va a decir Que los coma Ellos dos que están Ahí va Bueno pues Gente Hasta pronto Salud y bendiciones Para todos